¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fight Face Fight Face I wanna fight Fight, fight Face Fight Face I wanna fight Face Fight Face Fight Face Fight Face Fight Face Fight Face Face Fight Face Fight 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 Face Fight Face Fight Face Fight ya que tu quer, entonces toma Ya que tu quer, então toma Fates, vai, vai Fates, vai ¡Ey! ¡Fight! ¡Ey! ¡Fight! 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 ¡Fight!